Hora Tercia Invocación Inicial Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno El trabajo, Señor, de cada día, no sea por tu amor santificado, convierte tu dolor en la alegría de amor que para dar tú nos has dado. Paciente y larga en nuestra tarea, en la noche oscura del amor que espera, dulce huésped del alma al que flaquea, dale tu luz, tu fuerza que aligera. En el alto gozoso del camino demos gracias a Dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino, todo lo puede en él quien nada puede. Amén. Salmodia Antífona Llamé y él me respondió. Salmo 119 Deseo de la paz En mi aflicción, llame al Señor y él me respondió. Líbrame, Señor, de los labios mentirosos de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandar Dios, lengua traidora, flechas de arquero afiladas con ascoa de retama? Hay de mí desterrado en Mazac, acampado en Kadar. Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llamé y él me respondió. Antífona El Señor guarda tus entradas y salidas. Salmo 120 El guardián del pueblo Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda. Su sombra está a tu derecha. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor te guarda. Tus entradas y salidas ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor guarda tus entradas y salidas. Antífona Las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Viva seguro los que te aman. Haya paz dentro de tus muros. Seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me he alegrado por lo que me dijeron. Lectura breve de la primera carta a los corintios. Ninguno procure lo propio, sino lo del otro. Tanto si coméis como si bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo a gloria de Dios. Es bueno dar gracias al Señor y tañer para tu nombre, oh Altísimo. Oremos, Señor Padre Santo, Dios fiel, que enviaste al Espíritu Santo prometido, para que congregará a los hombres que el pecado había desgregado. Ayúdanos a ser en medio de nuestros hermanos, fermento de unidad y de paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.